¡Suscríbete! y sí sí Bueno, ahí están batallas, juntamente. 106 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a meter a Tieto a tiempo Uff, estás a tomar baja vida Lo bueno es que aún sigo intacto Sigo intacto Si en el piso 800 ya estoy tomando un golpe Ya te ha abtesido largo Pero si llego intacto a 800 Es un GG Uff Me hizo un tombo Esto me baja vida Ese A90 Si se están haciendo todas las posibilidades 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 ¡Suscríbete! No se puede ver Yo sigo de a mío Yo sigo de a su Ufff Uhhh me he pagado a tiempo. Cuanto menos cantidad tiene, menos efecto da. Osea no se ve muy bien, no está muy bajo. Viene, viene. Parecido se le moló más. No se ve muy bien. No se ve muy bien. ¿Qué es el cajón? No se ve muy bien. No se ve muy bien. Viene, viene, viene. No se ve. Donde tiene sus amagas Ya me prendí y toma ese patrón Donde está sus taseos Ahí vieron Vaya mano Vale, vale Es A ver si te muestras Me muevo tosos Pi 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 Me está moviendo Estoy en un tote No, pero ahí está bien Se puede, se puede Y al menos este si te metes Al armario Lo bueno es que si te metes al armario Cuando está ese Eso tú entras como un movimiento Así te si o si te no te quedan metiendo No me voy a meterme al armario Ya espérate, sentite Ahí me meto al armario Ya se ve Sí Vale, estoy en un tote Igual si muevo ya termino directo Ahí te piso estoy 61 Bien 63 63 Ay, Jessie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uff Estoy haciendo los looms de dogs Esta parte es bien difícil Nice, nice Ya estoy en el piso ¿Qué piso estoy? 666 666 Uy, 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 uy 666 Sí A veces parando, mierda No, nunca te voy a quemar No Ay, pobre No No, nunca te voy a quemar No 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 Esto es un tof No 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 Pero Algunos tienen diferente horario, en mi tasa son las 9, en mi tasa de 10 son las 11, así es, creo que tengo 3 horas en el trasero, voy a tocar, no me toco, creo que puedo ir, lo veo. No puedo, no puedo, una vez termine voy a hacer eso, mientras voy bonificando eso, me voy a perder tiempo, ahí regresa, regresa. No sabe, está bien Jessy, pero como te digo, no es necesario, o sea, no te lo digo, te lo estoy haciendo normal, así te he tomado así, digamos, vea tu ritmo, no te percibes en eso, yo no soy alguien que necesita ahorita eso. Yo soy humilde, contestes a ti y me haces feliz, así ya está una vez voy a decir eso. Va, 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 esto soy Jessy, ya, Jessy, va, esto es Jessy, no te percibes. A ver, ustedes 2, díganme, ustedes 3 que me lo pase, que me lo voy a pasar, díganme, apuesten, apuesten. Tienen ustedes 2, apuesten, 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 apuesten. Ahí enténdome, ahí diecinÁnie. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Vamos a tener un supermercado en este experimento! o mejor si usted usa el infinito si tengo el infinito ahí vienen dos pero ahí está contigo ahorita en dirección llegas y ya estás ahí ahorita se mueve ya puedo alcanzar 600 bien 700 700 me falta 300 más hay 9 uff moditos moditos noventa ay beito No te vayas Cichtos dos Bueno miren Yo no dije nada, yo solo dije apuesten así, si gano o no, no he dicho apuesten y den algo a tambien Vale, pos, 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 pero nada, vamos a seguir, listo viejo 709 No, 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 se ve nada ¿También está bien? 709 ¿Se te pasa eso? ¡Dios! 7012 7012 7012 Viene ¿Viene? 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 7d7 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 8d7 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 9d7 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 10d7 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 11d7 10d7 10d7 8d7 10d7 11d7 11d8 12d8 12d4 12d8 12d8 ¿Cómo te va a ti, Talos? ¿Todo bien? Dime, dime. Cuéntame sobre ti. Tentillo, Mayton. Solo estás unos... Una hora, Talos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Uff. Tessio, me muero. Tessio, me muero. Tessio, va a llegar a Yessi. A ustedes no sé. No se tiende a los dos de gane. Tessio, 37. 38. No me siente nada más, de eso. Tessio, me muero. Tessio, me muero. Tessio, me muero. ¡Suscríbete al canal! 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 76 ahora podria mover mas rapido 57 58 59 60 61 61 63 63 76 63 63 63 63 63 63 Meito Meito Hina hora pero igual significa tener una hora titan Ok si acabas en una hora Justo Ya me pasa una hora Hay algo 766 No 7, 6, 6 7, 6, 9 7, 6, 9 7, 7, 8 Maltas, maltas, maltas 7, 7, 6, 10 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 8, 8 7, 7, 7 8, 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8, 8, 9 8, 9, 10 9, 10 8, 9 9, 10 10 11 12 13 12 12 13 13 15 15 15 16 17 15 15 16 17 17 bueno, no puedo estar bien ahí te desahogo no me estondo y te desahogo 96 ya, a ver si 2-1 muchas muchas gracias por el o so many things por el maybe you speak English o I don't know muchas gracias por el foro si quieres comentar tomenta ufff 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 doscientas ufff 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 estoy bien exacto ah ya esta regresando soy tengo miedo a 90 se me pueden matar 803 804 ay no uff min el 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 un el es el 2, 07 5, 08 9 9 Ahí vamos No Ahí regresan no ¿Quién se fue? ¿No es? Creo que a todos 90 90 para ahí se me mata Tantío, no probates Este evento tiene muy 181 181 181 181 181 181 181 181 222 232 181 181 185 181 182 181 182 182 182 182 192 22 24 24 26 27 27 27 28 Acción Otra vez, otra vez Otra vez 32 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 14 16 15 15 15 15 15 15 16 16 18 17 18 18 20 20 50 50 52 53 54 55 55 56 55 56 56 55 55 56 56 57 58 58 59 59 63 62 62 63 63 64 65 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 58 58 59 69 57 60 58 59 59 59 No me estoy 70 72 72 72 Ahí viene Viene, viene, viene Hola Cristian, aquí delante Buena suerte Ok, Jessy Tú nomás, yo te aviso por mi Por mi mensaje de dieta te digo Te digo Entendido Yo te notifico Ok Eso es lo que hacemos No te he, ya hay Sandy presente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 920. 921. 922. 922. 923. 1021. 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 407 407 60 407 407 60 puertas 41 40 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 50 51 50 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 51 51 51 52 157 152 153 Yo estoy la primera vez que hago esto, mira, o sea No pasaba yo de la puerta a 200 Y ahorita hice esto directo, mira, yo estoy Estoy la primera vez que estoy haciendo Se me ataba, yo Le aseguraré La historia Como un loco real Tenía batería Su comportamiento de asesinatos, matarse entre mordimientos Y exaltarse cualquier límite moral Que se producirá por nada Pero estaba realmente loco Uff, que suerte Se me ataba 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 No hay ninguno Esto me voy a decir Uno entre un millón O sea, siempre va a haber uno y se autorizó y se autorizó y los cálculos de los más esperanzas y es que no son detalles de las historias que ocurrieron en el reino de la antigüedad. Escribió más de 70 años después. Es como cuando hoy en día alguien escribió sobre la primera guerra mundial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Noventa y tres. Noventa y tres. Noventa y cinco, doscientas puertas. Noventa y seis. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa. ¡ Lleve Te bello Mio Un momento voy a estar efectual Voy a hacerlo Esto se merece una celebración Mio Fin de ese Ya más que ese A ver, a ver, a ver, a ver Esto va a estar tuya Esto va a estar un montón Antes de meterme ahí Listo Ahora se te hace esto Vale Ya hicimos esto Ahora pasándose el juego Con esto Pero antes de esto quiero decir esto Muchas gracias por estar a ti Beto, Serena y la mayoría de ustedes Jessy No se mueve este No 2 4 1 Muchas gracias a todos Tienes 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 Tienes